Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento de Estados Unidos. Mis amigos, primero que todo, queremos expresarle lo siguiente. En algunos videos como el de ayer, en donde cuando íbamos a dar la información sobre el patriota, se fue el audio, sin ninguna razón clara. Es por eso que ahora más que nunca mis amigos, tenemos que tener la voz firme, de seguir informándoles todo el acontecer patriótico. No nos van a silenciar amigos, este es tu canal de noticias del momento. Tenemos un convencimiento claro, del que el expresidente Donald Trump puede volver a hacer de Estados Unidos una nación más poderosa, en donde la libertad de expresión y la verdadera democracia sea el actuar de cada día. Es por eso mis amigos que apoyamos incondicionalmente al expresidente el titán. Y bueno ya habiendo expresado nuestro sentir, vamos de inmediato con las noticias. Mis amigos, les contamos que el expresidente el patriota visiblemente enojado por la decisión que tomó Twitter, sobre la no publicación de los archivos, del hijo del presidente actual. Se ve claramente que es una campaña de apoyo a los demócratas y criticó a los principales medios de comunicación, por su papel en esto. Es una vergüenza absoluta, que los principales medios de comunicación estén tratando de ayudar a ocultar estos archivos. Yo me pregunto, ¿dónde queda la imparcialidad?, dijo el titán. El titán había estado pidiendo a Twitter y otras compañías de redes sociales que publicaran la información, alegando que expondría las artimañas del gobierno actual. El patriota había recibido información valiosa de que el hijo del actual presidente se había involucrado en algunas prácticas comerciales no tan éticas. Como era de esperarse mis amigos, el patriota no tuvo más remedio que alzar su voz de indignación en donde se evidencia una vez más que la, verdadera democracia ha sido nuevamente manipulada al interés de personas oscuras, y no es de extrañar que estos archivos hubieran perjudicado notoriamente a todos los demócratas, y más aún ahora que se acercan las elecciones presidenciales del 2024. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dime tú qué opinas de la decisión que tomó Twitter, de no hacer públicos estos archivos. Un abrazo fraterno para todos y hasta una próxima oportunidad. Dios te acompañe siempre en todo lo que hagas.